Un saludo para mi compa Martín Flores, ahí en Salinas, California Un saludo para mi compa Martín Flores, ahí en Salinas, California Un saludo para mi compa Martín Flores, ahí en Salinas, California Un saludo para mi compa Martín Flores, ahí en Salinas, California Un saludo para mi compa Martín Flores, ahí en Salinas, California Música Naba cuñanto ishiu kunibiyuyo Yoshinako ishiu na kuenta korayyo Kunoku baku beba cuñalo Música 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 Música